Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a esta tan bonita sección llamada Destapando unos regalos. Les cuento, les platico que bellamente llegaron el día de hoy unos paquetes y vamos a destaparlo. Bueno, esta cajita la mandó nuestro amigo El Chicles y es un regalo para las noches concierto virtual de El Blogging. Así que procedamos a ver qué hay aquí adentro, aunque yo ya lo sé porque a mí ya me contó qué es lo que vamos a encontrar aquí. Espero que para ustedes sea surprise. Un papelito, otra cajita, oh Dios mío, que no vaya siendo una caja dentro de la otra hasta que nos quede un anillo, anillo de compromiso que la suerte quiso. No, ¿verdad? A ver, pues ya, ya se va a mirar qué hay aquí, miren. ¿Qué creen? Yo creo que va a estar bien patrísimo. Ya más o menos se imaginan qué es. Mira, tiene este artefacto. Tiene este otro artefacto que es con un control remoto. Viene este artefacto que es el eliminator para la corriente, el eliminador que se enchufa a la corriente eléctrica. Estos artefactos que son pues como unos tornillitos, me imagino, para ajustar esta pieza. Yo me imagino que así va a ser la cosa. Después viene, después viene esta pieza, que lo que viene siendo es que es la pieza que le ponen a estas cosas para que no se maltraten. Después vamos a encontrar esta otra pieza, que es la bolsa, la bolsa antiestrés, o se hace, te sirve para mira. Ay, no, creo que no truenan. Así, ya truenó una. Mira. Entonces esto como que te ayuda a aliviar la carga de estrés, ¿no? Esto es terapéutico. Al menos a mí me encanta hacerlo. Pero cuando vienen más infladas, siento que estas vienen muy, como muy, traen muy poquito aire, entonces no truenan rico. Bueno, al rato las truenamos todas. Y chica, 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 leche con pan. Mira. Es una esfera de luces. Voy a proceder a armarla para prenderla aquí y que la miremos juntos, ¿va? No tiene instructivo, gracias. Acá tampoco, creo. Allá. Bueno, pues creo que va a ser muy fácil. Todo, aquí según la foto, todo radica en poner esta pieza de metal, así, mira. Con los tornillitos que vienen aquí. No, entonces, mira. Ya quedó. Aquí tiene otro hoyito para que de aquí lo podamos poner en un soporte. Bueno, ese de momento no lo tenemos, ¿verdad? Pero pues en algún momento lo podemos conseguir, lo podemos comprar y ya le ponemos su soporte para que quede fijo, ¿no? Mientras tanto es así, la cosa. Y entonces. Ah, Chihuahua. No la encuentro, oigan. Miren acá. No le veo. Acá tampoco. Acá tampoco. Ah, sí, aquí. Oh, ya lo encontré. En fin. Y voy a conectarlo. Vamos a enchufarlo a la corriente. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! Está padrísimisimisimisimísimo. No manches, me encantó. Y inmediatamente que lo enchufé a la corriente, prendió. No necesité apretarle nada. Prendió en automático. Pero mira, me voy a dirigir hacia esta parte. Es que no sé si se alcanza a ver. Voy a subir un poquito más esto. Mira, va dibujando como figurita. ¡Ay, qué padre! Está padrísimo. ¡Maestra, ven a ver esto! ¡Oh! Mira, apaga esa luz. Se ve bien padre. Mira. Ajá. ¡Oh! Mira, vamos a apagar esta luz también para que se aprecie mucho mejor. Mira qué padre, qué padrísimo. Ay, está padrísimo. ¡Está perrón! ¡Guau! Esto es lo que nos mandó nuestro amigo Chicles para la noche concierto virtual. ¿Cómo ves, maestra? Está muy bonito. Ilumina padrísimo, ¿verdad? Sí, padrísimo. ¡Guau! Está súper psicodélico, súper futurista, súper moderno. Y aquí tiene un control con el que se le hacen cambios. Solamente que el control no tiene pilas. No, hay que comprarle pilas para poder hacerle más cambios con el control. Bueno, ya después les enseñaré cómo funciona con el control. Pero de entrada esto se ve padrísimo. ¿A poco no? Sí. Me encantó. Chicles, qué regalazo. Me encantó, está padrísima la luz. Y bueno, vamos a destapar este otro regalo. Que mira, te voy a decir una cosa. Este, yo lo compré con unos dineros que nos han estado mandando. Les digo que todavía nos siguen mandando cosas de cumpleaños. Entonces, mandar un dinero. Y antes de que vayan a decir que por qué a la maestra no, y a la maestra no le dieron. Ñe, 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 Ñe. A ver, les voy a comentar, les voy a compartir qué fue lo que pasó con ese dinero. El dinero que le mandaron a ella lo ocupó para su cambio de look. Vieron que ahora anda ella con un look muy rubio. Para eso es que ocupó la maestra los dineros que le mandaron. Y yo, pues, me compré estas cosas. Con esos dineritos. Que se las quiero enseñar. Mira, de hecho me compré dos. Pero solamente, me parece que solo llegó una. Sí, solo llegó una. Me compré dos sudaderas. De este tipo. Que me parece que están padrísimas. Miren más. Qué cosa más bella. Qué cosa más hermosa. Me pedí dos. Bueno, es que estaban, más bien estaban dos por uno. No es que me pedí dos, sino que estaban de dos por uno. Guau, qué padrísimo. Me encantó. Está padre. La tela está padre. El estampado está padre. Entonces, me imagino que la otra, pues, llegará por, como por estos días próximos. La esperaremos y ya se las mostraré. Pues, por el momento, este parto son los regalitos. Descansen. Sueño bonito. Les dejo un beso. Recuerden que se les quiere mucho. Con todo el corazón. Y muchas gracias a las personas que hicieron estos bellos regalos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.